¡Acusate Miguel! Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando Y yo pasaría de tonto si no supiera, que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando Y yo pasaría de tonto si no supiera, que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice, abúsate, que te están tirando Siento una voz que me dice, abúsate, que te están tirando Oye, esa voz siempre me dice, abúsate, que te están tirando Pero yo no me conto del diablo, porque yo soy buena gente Abúsate, que te están tirando Y yo le bailo, que yo le bailo, que yo le bailo, mi tingo calando, como persona decente Acúsate, que te están tirando Oye, esa voz siempre me dice, abúsate, que te están tirando Oye, esa voz siempre me dice, agáchate, que te están tirando Acúsate, que te están tirando Yo siento una voz que me dice, cuidao, que te están tirando Música Acúsate, que te están tirando Acúsate, que te están tirando Acúsate, que te están tirando Oye, pero esa gente no sabe, oye, que yo tengo un santo Acúsate, que te están tirando Acúsate, mira, que la voz me está diciendo, cuidao, que te están tirando Acúsate, que te están tirando Acúsate, que te están tirando Acúsate, ¿qué te están tirando? ¡Ahí está collazo! ¡Ahí está collazo!